Señores, el ganador de este Small Watch nunca, nunca se comunicó con Zona Urbana en Instagram. Pero vamos a hacer un resorteo porque entendemos que no se puede quedar esto en la casa. Así que, pendiente, este 20 de octubre elegiremos otro nuevo ganador de este Small Watch. Lamentablemente, el ganador no hubo comunicación con él. Así que, ¿qué tú dices, Chiclayo? Chiclayo en la casa, muchachos. Acá, el ganador nunca se puso el 20 de octubre. Síguenos en Zona Urbana. El que más comenta y el que más comparte nuestros videos, se gane este reloj. Para que la mujer lo encuentre o el hombre lo encuentre. Señores, miren, esta One Set salió la semana pasada, si no me equivoco. ¿Tú no te has quillao con Blancet? Blancetal. ¿Por qué? Yo estoy como medio quillao con él. Dime, dime, ¿qué pasó? Él hizo su One Set y no te la mandó privado. No dijo, no dijo, Lou, mira lo nuevo de nosotros ahí. Te voy a apoyar ahí, ¿verdad? ¿No te la mandó? No me la mandó, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está bueno por la bombón. ¿No te la mandó? Hey, Blancetal, Blancetal, cosita así, mándamelo fly a la fotito para uno subir ahí uno hace el bombo de que Blancetal está teniendo a zona urbana pendiente. Pero no habla así el mío, deja de estar hablando de disparate. ¿No te la mandó? Eso es tú queriendo. Eso es tú queriendo. Ahí. Por ese cigarrillo, por lo menos tú te lo comiste, fue. Yo con cachú. Lo dejo por mitad, fue. Por mitad, porque él lo escuchó. Bueno, empezaron. No, porque así que vamos a estar tú. Vete a fumar. Entonces nos vamos con esta One Set. Espérate, espérate. Dame yo a darle mi pan. Oigan, ¿qué es lo que es, mi gente? Dale, dale, dale. Mi pan, chuchu, chuchu, chachacha, mi pan. Oigan, ¿qué es lo que es, mi gente? Gracias por darle a compartir, a comentar, a siempre a seguir, a esta comunidad que nosotros tenemos más linda y más grande. Por favor, siempre dejen su opinión, que nosotros siempre estamos al tanto. También la secretaria está por zona urbana. Cualquier cosa que ustedes quieran decir, repostear, mirar, escribir, hablar con ella, hablen sobre y dejen su opinión, que ella también le estará comentando y reposteando. Recuerden que nosotros tenemos un Ismar Watt, que no apareció nunca el ganador ni nada. Entonces nosotros mismos lo vamos a estar rifando este día 20 de octubre. Ya ustedes saben, siempre estén activos, siempre estén activos, comentando, compartiendo a cada video que nosotros lancemos para que ustedes sean el ganador el día 20 de octubre. Estoy quillao. Hoy venimos quillao. Presenta el tema. Bienvenidos a DJ LOR. No, no, no. Bienvenido no, bienvenidos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un problema. Bienvenidos, bienvenidos. No, ya eso es. Presenta el tema nada más. ¿Qué es lo que es? Dale para allá. Acá venimos con One Search, cuatro de Blacks Mental, Lateral, Sergi y Franco Bandas. Temporada. Dos. ¿Visag más das auf Deutsch? Staffel zwei. Va. Yo pensaba que te iba a decir temporada. No fuimos, estamos allá. Sí, sí, sí. Me entró en las venas este tema. El intro me gustó, me explotó, me hizo hasta llorar, sacar lágrimas. ¿Dónde están? ¿No lo ves, mi soja? No. Esos ojos están más secos que el desierto de Sahara. Son imbecebles. Esos ojos están más secos que el desierto de Sahara. Son imbecebles. Oye. Dios mío, Dios mío. Me ha separado esto, va. Yo estoy separando lágrimas. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el litro? ¿Cómo? Que me encantó. Dale. Me encantó. Entró bacano. Entró bien. Entró, no hay que decir nada, pero la sombra va a decir algo negativo. No, no, no. Yo no he dicho nada. Mira, mirando esta One Sechata, donde he visto ahora, debe empezar nueve escenografías. Nuevo concepto. Sí, nuevo concepto, esta temporada dos, el artista que entró, creo que es lateral, si no me equivoco. Me gustó como entró ahí, entró encima de la guitarra, ¿entiendes? Sin perder el hilo, sin perder el hilo, y entró como un tipo de arenví después en el día. Con el tiempo, la vaina. Con el tiempo, ¿me entiendes? Y me gustó como, pero, ojo. Yo no te voy a verlo escuchando. Él no te está rapeando. Está cantando. Él está cantando. Está cantando. Él está cantando. Recuérdate que en los arenví se usan mucho los cantos. Digo yo, ahorita, no, no era un arenví, eso era un soca. Pero algo tenemos que mencionar. ¿A qué le pasa hoy día a la sombra? Que anda muy tranquilo. Sí, es tipo arenví. Es tipo arenví. Lo que pasa es que ahora mismo es género. Cuando yo lo escucho así, hay un tema que tiene R. Kelly con este muchacho. Porque ese tiene base de trap también. Sí. El key. El key. R. Kelly tiene un tema con Ocean. Sí, sigue. Que ellos están como en el apartamento. Y cuando yo lo escucho, cuando entró ese beat, me recordó ese tema de R. Kelly con Ocean. Porque él cantando, así mismo como él. No, él no está haciendo, no es el tema, no es lo mismo. Sino que me transporta a ese tema. Y ese tema creo que desde el 2000. ¿Dos? No, 2008. Ocho por ahí creo que ese tema, si no me equivoco. Pero si Kelly no fue prohibido para escuchar algo así. ¿Eh? Lo de Kelly en estos días. Está preso, sí, sabemos por lo que pasó. Pero eso ya, ese tema es viejísimo. Seguimos. Seguimos. Y me gustó esta parte de esta escenografía. Oscuro. Oscuro. La luz de la lámpara atrás. Que le da como ese tono de Picasso. Oscuro. Oscuro. Oh, doble tempo. Rap. Es un trap ahí. Rap. No, esto es Airbnb, loco. Esto es Airbnb. Coño. Está chequeando la voz. Cómo va a compacta con el audio. Cómo, 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 qué va, cómo, qué. Compacta con el audio. ¿A con qué? A compacta con el audio. Diablo. Sí. Aprende, está aprendiendo lengua española conmigo. El diablo. Esto es lengua, el DJ lo reacciona. El diablo, a compacta. A compacta. Sí. Mira, si tú chequeas. Me lo voy a poner a dos porque quiero escuchar mejor. Sí, claro. Si tú escuchas la voz. La voz tiene muy poco delay. Tiene muy poco reverb. Ahí faltó algo. No me jodas. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Como él venía. ¿Cómo él venía? ¿Cómo él venía? ¿Cómo él venía con Danlevy? ¿Cómo él venía con Danlevy? Si Blas Mental le hubiera metido unos highlights. ¿Cómo? Atrae en el fondo así de su voz ápera. ¿Cómo? Tiene buena con Danlevy. Haz eso para que tú veas. Haz eso que yo voy a hacer como el habla mental. Haz eso que yo voy a hacer como el habla mental. No, no, no. Haz tú eso que yo estaba diciendo. No, yo no sé improvisar. Díelo para que tú veas. Lo voy a hacer. Díelo para que tú veas. Ahora que te canta Alevy. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos estos menes? Ay, ya. Que era un panko bandule. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo con la bichuela. Arroz blanco. Porque así se está viendo como... Ok, está limpio, está lindo. Es decir, que tiene parecida a One Search que hizo con Azmin Young. Una canción más. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Yo no sé nada lo que te estoy diciendo. ¡Coye! Él está haciendo un parecido a Azmin Young. Así más o menos. ¿Quién? El muchacho. ¿Qué se parece? No, se parece. No, en el estilo de la vez pasada cuando hicimos la video reacción que yo no estuve presente. Eso es lo que quieres decir al mismo tiempo más o menos. Ajá, dale pa' ver. ¿Sí o no? ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? ¿Qué es la realidad? Yo no sé nada. Yo no sé nada. El tema está bueno. ¿Qué es algo ahí? Pero está bien, no le estamos quitando mérito. Yo te paso una pregunta a ti. Dale. ¿Por qué te gusta boicotearme mis comentarios, loco? Ah, ¿por qué se acogió con eso? ¿Por qué yo estoy dando mi opinión ahora? Sí, pero cada vez que yo tengo un comentario que el agua pone heavy. Heavy. Tú, espérate, no empuja que él llegue ahí. No, 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 porque yo estoy viendo que cuando tú entiendes que va a ser un comentario que yo puedo clavarlo a los dos. Tú fuertemente pa' yo no clavarlo. Sí, eso es que yo me he fijado. Ahora, yo te, hay que ponerle efecto, eh, producción, pómemele ahí. La víctima. No. Víctima, víctima, víctima. Oh, pero, señor, este tipo, cuando él ve que yo vengo con unos comentarios asesinos. Eso es lo que se llama. Con chocolate. Te se ve concha con chocolate. Embajador de agua, de RD. Vamos a un café ahorita. Un café no me gustaba. Vaya leche. No, no, no. ¿Ale gusta la leche a la sombra? Dale, dale, hablando de eso, yo me he soñado anoche raro. Una mujer se vino arriba, ahí, a virar arriba de mí, ahí. Dale, mami, seguimos, ¿cómo es esto? Esto sin parar la lengua, esto a lo foca. No, a este habla de leche, a este le gusta hablar de vaina leche. Pero tú hablaste de leche con el café. Pero, güey, pero a este de una vez salta con su vaina de los sentidos. Ah, ¿tú saltaste de la otra leche? No. ¿Ese leche te está hablando? Este tipo está raro. ¿Ese le gusta la leche a la sombra? Secretaria, producción, pónganme una vaina aquí porque un día esto salta en año atrás. Como un pecado. Un pecado, seguimos. Vamos a esto. Ahí viene, ahí viene Blas. Está bien el tipo, bien. ¿Quién viene? No tengo Blas Mental. ¿Pero quién el mío? Sí, porque lo sabemos, porque ya eso ni qué es tuyo. Tú tienes que hacerte un tatuaje. Mira, me voy a hacer un tatuaje de Blas Mental. ¿Te estás picando la mano? Voy a hacerme un tatuaje Blas Mental. Estoy soñando yo que tengo miel de la mano, que me pica la mano, que viene mariposa y gata. Entonces, ¿cuándo es que vienen los cuartos? ¿Vas a que caña? Un viaje miel de paloma te va a caer cuando salga encima. ¿Eso es buena suerte? Eso es mierda. Eso es mierda. Eso es mierda. A ese cuarto, agarra, dame media libra de arroz, libre de zapita. Oye, ¿qué es lo que? El chamaquito, no lo voy a quitar mérito. En tono bacano. Creo que él es lateral. Ahorita dicen que no, que es diatra, dale. No, 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 no. Está bacano. Vamos a ver cómo va desenvolviéndose el tema para nosotros ponerlo en posición. Alante, mi criterio era que si Blas Mental, como la One Sech, es de él, si le hubiera dicho algunos toquecitos. Oye, un delay. Que me gusta. Porque yo siempre lo hemos dicho. Algo ahí. La One Sech, aunque otro cante, debe de ser siempre con él al principio hablando. Porque para mí ese es como el sello de la One Sech. Aunque él no vaya a entrar cantando, pero por lo menos que entre él con su jocosidad. Algo raro, sí. Oye, siempre, yo siempre lo he dicho. En la One Sech, para mí debe de siempre entrar él, aunque él no vaya a cantar, pero que diga su cosita para que la vaina rompa heavy. En cuanto al participante anterior, me gustó su desenvolvimiento. Sabe, dice un dicho por ahí, dice el alemán, pero la excelencia... Pero tiene que decirse de un español o que la gente no me entiende. Sí, verdad. La práctica es el maestro. La práctica es el maestro. Y Aristóteles le dijo una vez que la excelencia no es un don, sino es un hábito. Ay, Dios mío. Señores, pero cada vez que lo viene con unos relojes caros, viene con una filosofía que ni filosofía no está pagando bien, al parecer. Coño. No, no, no. Aristóteles le dijo una vez. Estamos quedados todos. Y en este caso, quiero decir, digo eso, porque cuando lo vi a él cantando, vi a una persona que sabía lo que iba a hacer, escribió y le dio ese sentido. Mira, si tú te fías la escenografía, ¿va de acuerdo con ello? Sí. Especialmente con el participante número uno, va de acuerdo, entró ahí en la esencia, con ese encima de la guitarra, después entró con normal. La oscuridad, una lámpara arriba, solamente dos atrás. No entró rapeando, y una vez fue entonando, después le metió un poco de doble tempo, después rapeó un poco, después volvió y entonó. O sea, excelente. Vamos a esto. Ahora viene Black Mental. Pero tú te querías decir algo. Es verdad, chica, yo diste algo, porque la gente están, la gente quieren escucharte. Dos semanas que no vino. ¿Dos semanas? Está callado, sentado al lado de mí. No tengo nada que decir, hay muchachos. Y la gente extrañándolo. ¿Tú sabes lo más bacano de esto? Que el OG ve el video. ¿Tú sabes qué significa eso? Que su cabeza no está aquí. Tú tienes un HHD de los discos duros de antes. Dura mucho para cargar. Sí. Él tiene Windows 92, ¿tú supiste? No, en la siguiente. La prendiste hoy y es mañana que sube. Yo creo que fuiste en tu cabeza que se hizo la primera computadora. Con Windows 1. Cero. Yo creo que es una Pentium 00.1. Yo creo que todavía no se ha inventado la computadora. No. Ya. Dios mío, mi general. Esta gracia. Mira, un mito atrás también. La luna se acercaría pa' podernos mirar. Ey. Si me dieras una oportunidad. La ropa sería un estorbo pa' lo que va a pasar. Ey. Eso yo te iba a decir que le pusiera pa' la pausa. Es el coro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso no me gustó. Yo creo que... No me gustó. Es un disparate ahí. Lo dañaron. No, no. Ningún disparate. Disparate no, pero... No, no creo que es un coro. Yo más bien diría. ¿Y él de adelante estaba diciendo eso mismo? Pero ese es el tema de la canción, creo, ¿no? No, no, no. Si ellos están repitiendo lo mismo, es un disparate porque se vuelve automáticamente coro. El otro dijo eso. Si Blamental está diciendo eso, él debería entonces de fusionar la voz con él y Blamental para que le haga un boom, boom, boom. Pero recuérdate, recuérdate que en esto de la música urbana... ¿Una sesión cada uno? No. Muchas veces tú también coges a veces... Tú escuchas el tema y tú a veces coges un poco de lo que él cantó y lo pones para ti y para tú cantarlo también. Se usa, eso es válido. Lo que quería decir es que en esta One Sedge... Lástima que no tiene el monitor ahí para que tú... Yo la vi, yo la vi. Ah, bueno. Yo la vi el escenario y la vaina. Pero no, yo voy a hablar de la calidad. ¿De qué? Del ruido, está excelente. Sí, yo lo vi. Si tú te fijas esta vez, no se ve... El trabajo está bien en serio atrás. No se ve ruido. No sé lo que tú dices. Está limpio, está limpio. Cuando hablamos de ruido, son esas partículas que se ven como... Tú ves... Está limpio, está limpio. Tiene nitidez. Tiene nitidez. Tanto tú le ves... Aunque está en oscuro, tú ves la cara de la persona. Hasta el cuti se ve limpio. Eso se hizo con una cámara Sony. Yo sé. La cámara Sony está hecha por el ISO. La cámara Sony viene a crear... Espérate. Están hechas por el ISO. Tú sabes qué es el ISO, el que la hizo la cámara. Él va a decir que sí. Él va a decir que sí. No me digas. No le digas sí. Él va a decir que sí. Después por ahí dice... La verdad, la verdad. No, mira, no. Después por ahí dice... No, el ISO fue el que la hizo. No, no, no. Y lo van en esa. Entonces la cámara... ¿Me están diciendo en otras palabras que soy tonto? Eso me quieren dar a entender. Bueno, en realidad, si tú me dices lo que es el ISO, yo te doy 100 euros ahora mismo. ¡Oh! Vamos, dime qué es el ISO en una cámara. ¿Qué función tiene el ISO en una cámara? Para que la cámara dé la calidad de la... Ah, ya, 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 mira. Entonces la Sony especialmente son creadas para la captura de la claridad de la oscuridad. Oye, oye, oye. La claridad de la oscuridad. La sombra informa. Para que el ruido de cada imagen, porque eso son fotogramas, venga con una nitidez automáticamente fractulentado. En pocas palabras, reduce los ruidos del ambiente. Exactamente, entonces, lo que es ya la REC, la Blackmagic, la ARRI, vienen crudas. Por eso está el formato RAW, que te tira el formato automáticamente crudo como la ISO, pero con una máxima calidad... Una calidad 8K. Entonces, la Sony tiene el problema que te comprime automáticamente, te trabaja esos fotogramas para darte esa calidad limpia. ¡El día! ¿Y por qué tú lo miras? Para que cuando le digan esa vaina por allí... Ah, eso se le olvidó. Nada de lo que tú hablan de se grabó. Él no se va a grabar... Seguimos. Si me llevas una oportunidad, la noche sería solo para los dos. Si tú supieras, mami, si tú supieras de mí, lo que yo haría por ti. Lo que me hace sentir, mami, si supieras que tú eres la flor más linda de mi primavera. Que tú eres mi girl, la... Si tú supieras, mami, si tú supieras de mí, lo que yo haría por ti, lo que tú me hace sentir, mami, si supieras que yo quiero estar contigo toda la noche entera. Que eres mi pantera, pero tú jugaste con mi sentimiento, la palabra se la lleva el viento. Te pediste más tiempo al tiempo y me dejaste casi vivo, casi muerto. Yo te espero como siempre, atento, no quiero que solo sea un recuerdo. No recuerdo cómo estar contento, si el caso no me pasa a ver que tú. ¡Ay, mamacita! Esta vez... ¡Chúpate eso, sombra! No, 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 esta vez él cantó... ¡Chucha, madre! No es así que tú dices. Él cantó esta vez muy opaco a las veces anteriores como él cantaba. Opaco en el sentido, no con esa actitud porque ahora es mami chula, suavita y tiene que irse en ese tempo. O sea, que el tema es melódico. Pero como quiera debería de sacar un poquito el sarcasmo como lo hace. Un poquito buscar una esquina, algo. Puede ser que venga ahora. Puede ser que venga ahora. Puede ser que venga ahora. Pero, algo que también... Yo no veo la fuerza de Black's Mental en esta parte. Bájalo aquí un chingo. Para que te vea el rostro. Dale. Porque yo no veo la fuerza de Black's Mental en su forma de estilo. Explícate. Porque en todas sus canciones, en su rap, en todo, viene con fuerza, con poder, con autoridad. Acá está viniendo como si fuera él el secundario. Es decir, no le está dando mucha importancia a su one section. No, es lo que él quiere decir. Yo entiendo. Déjame burlarme. Porque esto es lo que le da vainita. Dinámica, dinámica. Claro. Me va a dañar la rutina. No, dale, dale. Me dañaste la rutina ya. A ti se te olvidó fue la vaina ahora. Dile, dile lo que tú dices. Sí, se me olvidó. Por eso mismo. Él lo que quiere decir es que esta vez él está un poco suavitel con lo que yo dije. ¿Ya? Sí, pero respondiéndote a tu pregunta. Repito lo que yo digo. No es que él haya perdido fuerza o no le ha dado fuerza o no. El tema lo amerita. Porque si tú entiendes, cuando tú escuchas una guitarra, dependiendo del tipo de tono de la guitarra, tú entiendes que la guitarra te va a calmar. Tú entiendes que la guitarra lleva cierto tipo de tonalidad, la cual no van con la exageración de subir. ¡Oh, no! Y en esta parte, si tú chequeas hasta el instrumental, es un instrumental donde tú tienes que cantar. Mira, hay una cosa. Él no me deja terminar por algo. Discúlpame, porque me llegó una cosa bacana. Una pregunta. ¿Dónde está tu toalla? ¿Dónde está tu toalla? Está en el suelo. Yo la cojo ahora. Mira, hay una cosa. Hay veces cuando tú vas a hacer una música, vamos a suponer esa, un dancehall, tú sabes que tú tienes que venir tipo melódico y tipo suave cantando. En el sentido, tú no puedes venir cantando en un tema así, rapeando, tipo un ejemplo. Ahora, si tú vienes rapeando, tú tienes que tener la voz como un mal canto, ni tipo así, para que se te oye tu voz melódicamente dura. Entonces, hay personas, como uno que hace una pita, oye, ¿qué es lo que? Tú vas medio melódico, medio cantadito. La escala es así, esto menor, tiene que venir ese estilo. Sí. Tú le explicas. Entonces, tú le dices esto y esto, y ellos vienen con un verso, una cosa, tirando raro, porque ese es mi estilo. Y yo, no, manín, porque no es, yo sé que el estilo, pero que el estilo también tú lo puedes modificar y cambiar. Sí. Y buscar el ritmo y el tono. Sí. ¿Cómo? Yo no te voy a poner de que, mami, si tú supieras, en la primavera contigo una linda cabellera. Yo no puedo venir. Mami, si tú supieras una linda cabellera. Tú no puedes. No, no puedes. En una vaina donde vas, donde va entonado. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Seguimos. Y volviendo al tema donde estoy hablando, con respecto a eso, él hizo como quien dice, vamos a hacer un coro. Para ayudarte. No es porque yo quiero decirle, para ayudarte. Para que tú te sientas. Tú sabes que fue el coro. No, no, para que tú te sientas sábila de la verdad con pila naranja. Tú sabes. Pero también le metes el doble tempo. Para darle ese picántico. Ahí yo debería de no meter el doble tempo. Te voy a decir por qué. Ok. Dale. La guitarra. Estoy buscando en lo que tú estás hablando. Hubo alguien que comentó que por qué no le mandan saludos. Dale, que lo estoy buscando. La guitarra tiene un rol. Y el rol de la guitarra tiene un BPA acelerado. Vamos a poner 110. Vamos a poner 100. Bien, depende del formato donde tú, la base donde tú lo construyas. Porque hay veces que tú le haces 120 y la base suena como 80. Ok, perfecto. La guitarra tiene un rol. ¿Cuál rol? Va a una velocidad un poquito bien ya rápida. Ok. La base es tipo medio trap también, R&B. Pero viene con un movimiento ya bailable, discoteca, por todos lados. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces, si él le mete arriba de eso, es como tú meterle gasolina de avión a un Lamborghini. Oye, el Lamborghini que es rápido, más la gasolina de avión que dice quítate. Entonces, el Lamborghini, ¿qué va a hacer? Va a ir tan rápido que tú no lo vas a poder apreciar ni ver. ¿Cómo? Si la pita está a esa velocidad que te estoy diciendo, no me le meta doble tempo porque tú te vas a ensuciar la vaina y no se escucha bien. Vete como tú estás al principio. Mami, si tú supieras. Está bien el doble tempo. Ok. Está bien. Tú sabes, no se puede encontrar porque tú sabes que le doy una bloquea a la mental. Este es el Lamborghini. Televidente, voy con mi Span. Gracias, mi gente, por darle a comentar. Dale. Tienes que dejarme. Mi Span, chuchu, chuchu, chachacha, mi Span. Tú sabes que tengo que cantar. Sí, claro. Mi gente, gracias por darle a comentar. Ah, dale a suscribir. ¿Qué más? ¿Qué más ellos hacen? ¿Qué más ellos hacen? Vamos a ver. Comentar. ¿Qué más ellos hacen? Compartir. Ok, ¿qué más? Dale like. Está hablando por mí. Es mi computadora personalizada. Sigo mirando para arriba. Señor, y que dejen en su comentario siempre su artista favorito a quien ustedes quieren que nosotros reaccionemos. Recuerden esto que tenemos también una página de Instagram de Vayan para allá y denle en calor. ¿Me entiende? Así que ya ustedes saben la de la verdad con Pilar Hernández Agri. Y quiero enviar un saludo para Juan Carlos Salvadoroneira. ¡Ay, el diablo! Oye, oye, aquí dice Juan Carlos Salvadoroneira. ¡Ay! Es 3968. Ok. Yo también quiero enviar el saludo para ti. Ah, el saludo, sí. Yaelín Oñate Moreno. Y el diablo, adiós, vea. Don Pablito Pes. No, espérate, espérate. No podemos decir mucho porque tú sabes que la página no la están viendo. Ok, verdad. Y no se olviden, el 22 de octubre estamos sorteando el Apple, el Smartwatch. El Smartwatch, sí, sí, sí. El Smartwatch. Bueno, seguimos con esta video reacción del mío, el mejor del mundo, el tigre que la aprende. Decimos. Señores, es un lambonazo este tipo, loco. Y después dice que no. Este se va a poner celoso. Vamos a decir. No, y después dice que no es lambón. Que yo soy el falso. Que yo soy el que me molesto rápido. Se gusta ponerme maldito. Oye, oye, este. Este lo evite que se le va a quillar porque van a decir, ah, no, este nada más es de fulano. No, él es solo de Blacks Mental. ¿Tú sabes quién está quillado contigo, como lo dijo? ¿Quién? A Tornutella. ¿Qué? ¿Qué le dice? Porque tú le das mucha preferencia a personas, porque a Tornutella es un tigre sicario. No, a Torn, hermanito, no. Esto es un show business. No, 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 esto es real. ¿Eso es real? Esto es real. Esto es real. A Tornutella es mío también. Hostia. A Tornutella es mío. A no se olvide, muchachos. A Tornutella. Y venimos con una reacción de él ahora después. No se olvide, muchachos, que nuestro amigo DJ Lo llamó a una vez a Blacks Mental y nunca le respondió. ¡Nunca! Nunca. Ni siquiera le devolvió el mensaje. Estaba ocupado. Estaba grabando un avance. Chequemos. No, 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 no. ¿Sabes lo que yo daría por besarte como aquella bella? ¡Oh, mi bella! ¡Vale! ¡Darte un beso en la frente y decirte bueno! ¡No, no, no, no! ¡Eh! No puedes negar que soy quien te... ¡Ah! Lo que tú querías. Nadie como tú y mi afuanta. Yo soy tu cielo, tú eres mi santa. Baila zamba. Vamos a taparnos con la misma manta. Solo tú me tumbas, solo tú me levantas. Si me dieras una oportunidad, podríamos hacerlo viendo las estrellas pasar. Sí. Si me dieras una oportunidad, la luna se acercaría para podernos mirar. Si me dieras una oportunidad, la ropa sería un estorbo para lo que va a pasar. El delay, ¿tú estás viendo el delay? Si me dieras una oportunidad, la noche sería solo para los dos. Yo no me equivoco y soy tío. Mi música está en tus altavoces. Si haces como que no me conoces. Son tres, ¿no? Siempre llamas después de las doce. Seduciéndome, haciendo mil voces. ¿Sabes? Él tiene una voz tan potente que tuvieron que comprimírsela bien. Porque iba yo para mí, digo yo. La voz de él iba a relucir más que la voz de los otros en la grabación. Porque la voz de él es más... La de relax mental no es tan aguda como la de él. Pero él tiene una voz muy aguda. Si tú te fijas en esta parte... ¿Y por eso lo dejaron de último? No, diálogo. ¿Qué tiene que ver con mi... No, 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 no. Pero una pregunta. No, no. Sí, lo dejaron por último. No, yo estoy hablando en cuanto a comprensión. A la comprensión de la voz. Exacto. Estoy hablando a eso. No estoy hablando de dejar de último. Para mí, hasta dónde. Desde el principio hasta el final. Él, excelente como entró. Está nítido. ¿Te gustó? Excelente. Me gustó. Y me gustó ese juego en el coro como entraba. El delay atrás. Ese delay atrás. Ese estéreo. Ese estéreo me gustó. Con la misma voz de él. Seguridad. ¿Me entiendes? Eso estuvo excepcional. Pero nadie se dio cuenta de algo. ¿De qué? Que todos los tres han tenido una botellita en la mano antes que cantaran. Yo le evito porque yo no quiero resaltar la bebida. Yo quiero resaltar el podcast. Pero dame. Dame la bebida. ¿Qué tú piensas de la bebida? No, ¿qué tú piensas de lo que está pasando ahora mismo? ¿De esa bebida? Porque tú estás ahí nada más sentado. Él con huevo rachón. Él nada más miró la botella. No, esa botella es de gaseosa. No sé cuál. Ok. ¿Qué tú opinas de los tres como entrado? ¿De él ahora mismo entonces? De este muchacho ha entrado bien. Yo pondría, pero al revés. Black's Metal al primero. De primero. Al muchacho que cantó. De segundo. No este. Y este lo dejo de tercero. No, no está bien como está. No. Para mí no. Yo estoy sufrido en primer. Yo estoy contento primera vez con la posición. Porque ese que comenzó a cantar ahora mismo. Pero esta vez yo no. Ese debería. Está bien. Ni está mal. Está bien. De último. Para allá atrás. Para los frailes. Porque como yo te hablé. Si tú chequeas la voz de los otros. Esta voz tiene mucha presencia. No, por la presencia. ¿Por qué malo? Pero está bien. Por eso es. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Déjame tú. No, él está bien. Ahorita también está todo totún. Él está bien. Él entró muy bien. Él está cantando muy bien. ¿Por qué ustedes son así? Ustedes son. Y mira. Tú eres peruano. Tú tienes que defender a tu gente. Adelante de este. No puede ser que yo. Y no me estoy alimentando. Él le gusta joder con los efectos. Él no está alimentando. Él le gusta ponerme muchos efectos. No, 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 no. Sombra, hay que quitarte los efectos. ¿Por qué estás medio exagerando mucho? Cada vez que ella me llama, empieza a hablar con su voz. Es si te arroja toda sexy. Me quedo mirando los videos que grabamos. La última vez que vino para Netflix. La peli nunca la vi. Pero tu silueta sí. Tú pues encima de mí. Tu lunares descubrí. Ella es un récord. Porque la rompería si pudiera. Es una travesura esperando a que me atreviera. Es una melodía esperando que la compusiera. El sube para hacerme llegar tiene mil maneras. Tengo los recuerdos de esa noche todavía. Mi cama te mueve. Tengo la voz triste y vacía. Hoy te vas conmigo y a tu casa va de día. Duro, duro, duro. Bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, nítido, saludable, satisfecho. Estoy bien. Me siento feliz. Una one sex diferente. Exponente diferente. Cosas diferentes. Me siento satisfecho. ¿Qué fue? Señores, yo estoy quillado con los televidentes y oyentes de nosotros. Los que nos comentan y nos dan live. Aquí las estadísticas me están saliendo que están viendo el live. Pero no le están dando like. Y no se están suscribiendo. Los suscriptores, hay un 25% que solamente lo ven fijos. Pero los otros solamente entran, ven y se van. Mi gente, nosotros no estamos en competencia con nadie. Dejen su like aunque sea. Y después mírenlo y después ni se suscriban. Pero nosotros, nosotros, decir. ¿Por qué no me dijiste? No, porque por eso mismo. Nosotros, nosotros queremos ese like. Nosotros queremos. Nosotros queremos ese like. Es porque nosotros no queremos decir que está en competencia. Es por esto. Miren por qué. El comentario. Es saliva. El comentario. Saliva. Para saliva viene. El comentario. El like que ustedes dejan. Y ese compartir. Y cuando ustedes lo comparten. ¿Ustedes saben? No, no, dale. Que fue que se zafó. Diablo, loco. Diablo, yo no puedo decir una cosa bien. Porque esto es bien. Cuando te corta, coge. No sigo, no sigo como tú. Señores. Cada vez que ustedes le dan like. Esas cosas que yo le digo a ustedes. Adivinen. Es que YouTube nos recomienda a nosotros. A más personas. Y este contenido hace que llegue a más personas. Y estos videos que estamos haciendo. Para ustedes de su artista favorito. Tengan una buena masa de acogida. Ya ustedes saben la de la verdad. Y por eso nosotros decimos siempre. Que le den su like. Y se comenten. Y se suscriban. Y lo comparten con su amiguito más cercano. Así que ya ustedes saben. Seguimos con los comentarios de estos tigres. Que este tipo que salió ahí. Terminó. Para mí un disparate. Ahora ya tengo tu foto. Ya, esto es porque no le digo. Yo sabía que te iba a hacer. Por eso le di antes que tú vengas a hablar con ese mierda. Y chicleño, no va a hablar. Hoy te vas conmigo y a tu casa. Se la rega. Y si te enamoras, discúlpame, mala mía. Oye. Yo estaba esperando ese diálogo. Ah, mártico. Para todas las chibolitas. Caramelo de limón. Ando con sello y lateral. Es nada más y nada menos que la siguiente. Del modo, del modo, del modo. Este es el 164. 164. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Méteme preso. Seguimos. Mira. Chicleño, tú te quieres ir tan rápido, ¿eh? No, yo estoy escuchando. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Solo déjalo los oídos. Para que tú no escuches a nosotros. Para que tú te la haciéndole. No, él sí va para allá. Yo digo, pero va acá. Él tiene que ir a fumar, ¿eh? No. No, él está, él está mirando como un rato siente el bicollo. Para mí, excelente. Está 164 de la temporada 2. Siempre Blas Mental sorprendiendo con... Con su contenido. Con su contenido. Diferente talento. En esta parte está 16. Me gustó el escenografía. Muy diferente a las demás. La calidad del video. Increíble. Increíble. Tiene una calidad... Dura, dura. Durísima la calidad. El juego del humo saliendo atrás. Las dos luces atrás. De vez en cuando se podía ver un piano. A los lados. Dos pianos. Dos pianos. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Se podría ver. Se puede decir que están en... Yo diría que ellos están en el mismo estudio de siempre. Y sí. Diría yo... Estamos en el mismo estudio. Pero vamos a cambiar un poco. Sí. Primero la calidad. Vamos a buscar otra cámara para hacer una calidad más buena. Vamos a darle otro matiz. O sea, excelente. Los exponentes desde el principio a fin. Me gustó el primer exponente. Como entró entonando, cantando. La participación de Blas Mental esta vez fue muy diferente a las demás. El último exponente perfecto. Me gustó como la pista después entró ahí a un ritmo muy diferente a lo demás desde el principio. Y para mí esta one seche es bien. Te gustó, te gustó. Me gustó, me gustó. ¿Qué es tu opinas, Chiclayo, de eso? Yo no tengo nada que decir con esta one seche. ¿Te gustó mucho? Re contra. Pero ¿de qué fue lo que te gustó? Lo que no me gustó. No, que te gustó. No diga lo que te dijo. Diga que no te gustó el último. No, lo que te gustó. Lo que me gustó fue al comienzo. Al comienzo de la canción sentí como entra venenosa la música. Entró a mis venas. Entra venenosa. Entra venenosa. Yo voy a tener que... ¿Es veneno o veneno? No, yo voy a tener que... Para escribir toda la falta. No, él quiere decir entra venosa. ¿Ultra venosa? No, pero él dice entra venenosa. Entra, 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 entra maldita venenosa del diablo. Dale. Que no se ha equivocado también. No, creo que no. Yo estoy yendo con él. Dale. Otra cosa televidente. Yo no sé qué le pasa a los dos de mis colegas. O sea, andan que ya... Uno anda muy pasivo y el otro anda muy agresivo. O sea, tú estás diciendo en poca palabra que tú eres agresivo. ¿Por qué yo no estoy bebiendo? Sí, claro. Porque no te estás soltando. Yo puedo beber. No, él está agresivo porque tú ves el video, lo escuchas y te queda de que yo no voy a decir nada. Yo estoy pensando, pensando lo que digo. Porque al final tú eres la metralleta de habladora acá, el papagayo. O sea, tú estás diciendo que no te dejas hablar. ¿Cuántos minutos van? 35. En 35 minutos, él todavía está pensando, desde que empezamos. ¿En 35 minutos ha pensado? Pensando 35 minutos, loco. Si fue 35 minutos, no, mira. Yo he hablado. Esto fue DJ Lo Reacciona, One Six Four.